Ray Charles Leonard, mejor conocido como Sugar Ray Leonard, nació en Wilmington, Carolina del Norte, un día como hoy, 17 de mayo, pero de 1956. Fue el primero en la historia del boxeo profesional que logró títulos mundiales en cinco divisiones. Entre sus triunfos figura una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Montreal 76 y el Campeonato Nacional de los Guantes de Oro en 73 y 74 en Estados Unidos. Logró su consolidación definitiva tras vencer al entonces campeón mundial welter Wilfredo Benítez. En 1980, enfrenta a Roberto Mano de Piedra Durán, considerado el mejor peso ligero de la historia, quien lo derrota, pero Leonard recupera el título mundial cinco meses después. En 1981, protagoniza otro combate memorable ante Tommy Hearns para unificar los títulos del Consejo y la Asociación de los Welter. Triunfó y fue considerado el mejor peso welter de la historia antes de obtener el título de peso mediano ante Marvin Hagler. En noviembre de 1988, pelea con Don Lalonde para ganar dos títulos en una sola pelea, el de los supermedianos y semipesado, respectivamente. En 1997, a los 40 años, hizo su última aparición en una derrota ante Héctor el Macho Camacho. Ese mismo año, Leonard fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo.